¡Sí! 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 Estoy haciendo un directo también para el Facebook. Supongo que ahí ahora... ¡Hola! Y si pones directo, estamos en directo, ¿verdad? Vale, pues déjala ahí. Ya empezaba a ir un poquito por ahí. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Bueno, esto va dedicado también... ...al caserón... ...de Batedora... ...de la calle Bernice, para ellos. ¡Ay, ay, ay! ¿Vale? Os voy a contar... Os voy a contar cuatro o cinco rumbitas... ...entre mía y de mis compadres, los chunguitos. Están diciendo que estamos haciendo un directo para el Facebook. Hoy no estoy en casa, chicos. Estoy en el trabajo, ¿vale? Estoy en Canal Simóní. Que es el clave que siempre te hace quedar bien. Y voy a empezar con un termito de mis compadres, los chunguitos... ...perros callejero. ¡Vamos por ahí! ¡Bravo! Un aplauso de mi doctora, Icri. ¡Venga! ¡Está ahí escondida! ¡Súbela! 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 ¡Venga, la palma! ¡Súbela! ¡Súbela música, Icri! ¡Vale! ¡El rojo, el rojo! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súbela! 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 ¡Buenos seisisis. ¡Súbela! ¡Vale! ¡Súbela! ¡Ai! ¡Ai! ¡Te es joven y me haganazón! ¡Ai! ¡Todo se tiene que gastar! ¡Ai! 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 ¡Te importa el mañana! ¡Si no veo de llena! Soy un perro, y yo vivo que va a dar, vivo solo y con vuelo, soy muy duro de pegar. Un perro, y yo vivo que va a dar, vivo solo y con vuelo, soy muy duro de pegar, vivo solo y con vuelo, soy muy duro de pegar. Un perro, y yo vivo, soy muy duro de pegar, vivo solo y con vuelo, soy muy duro de pegar, vivo solo y con vuelo, soy muy duro de pegar. Un perro, y yo vivo que va a dar, vivo solo y con vuelo, soy muy duro de pegar, vivo solo y con vuelo, soy muy duro de pegar. Soy muy duro de pegar, vivo solo y con vuelo, soy muy duro de pegar. Yo no sé, creo que sí, ¿no? Hay una rumbita por ahí, yo chunguito. Espérate, déjame saludar a mi gente del Facebook. Yo no he tocado ahí. No, no. Bueno, esta vez, hoy no me pidáis canciones, que estoy en directo en una actuación, que no estoy en casa. Un saludo a todos, chicos, mi gente, un aplauso a mi gente del Facebook. Ahí estamos. Cacerón, 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 Cacerón. Somos los Cacerón. Somos los Cacerón. Somos los Cacerón. Somos los Cacerón. Para Calle Berlín, de Barcelona. De Barcelona, ahí, oye. Hay que ir ahí, hay que ir ahí. Al Cacerón. Ahí está, el cerámeno. Tiene la oportunidad gratis, amigo. La Palla. ¡Ahora! 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 Una pariana de su corazón, y me puse en tiende con el sabor. Deja caída y su cuerpo me voltee. Y esa es mi casa, no es para querer, hay una copia de mi gente, por la calle la llevaba, no quería comer con ella, porque era mi hija, hay una copia de mi gente, por la calle la llevaba, no quería comer con ella, porque era mi hija. La Paña, La Paña me enamoro, mi amor en el alma me peleo, mi fruto y muerto se conviría, la paña, la paña me enamoro, mi amor en el alma me peleó, la paña, la paña me camelo, mi fruto y muerto se conviría. ¡Gracias por ver el video! 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 Lloran que tienen una pena, la pobre de esa familia siempre vivirá como en ella. En el terreno, en el terreno, dale Cañatores y... ¡Suscríbete al canal! Cuando nos pide el amor a la colega Tú me pides compañía, cuando te da Nunca la hierba más que te quita sentar Tu ciudad para lector no siempre te da Y quisiera ser jinete por tu vereda Y yo panano y tu pecho está Cuando nos pide el amor a la vieja Tú me gustas donde te quita sentar Déjame en paz Y yo panano y tu pecho está Cuando nos pide el amor a la vieja Cuando nos pide el amor a la vieja Déjame en paz Eres como el lleno al agua que pide rienda Y no te importa con la gana que lo vien su espada Eres como el lleno al noble que sigue en tu vereda Cuando nos pide el amor a la colega Tú me pides compañía y compañera Nunca la hierba más que te quita sentar Tu ciudad para lector no siempre te da Y me voy pa'l caserón de Barcelona Y yo panano y tu pecho está Cuando nos pide el amor a la vieja Cuando nos pide el amor a la vieja Tú me gustas donde a quien te compre Déjame en paz Y yo panano y tu pecho está Cuando nos pide el amor a la vieja Tú me gustas donde a quien te compre Déjame en paz Y yo panano y tu pecho está Cuando nos pide el amor a la vieja Tú me gustas donde a quien te compre Déjame en paz Y yo panano y tu pecho está Cuando nos pide el amor a la vieja Tú me gustas donde a quien te compre Déjame en paz Eso es Muchas gracias amigos Bravo, bravo, bravo Otra que se va a salir Otra, otra Otra A ver, vosotros acordáis de aquella A ver cómo está mi gente a ver el Facebook Otra que cada vez tiene más seguidores Pero ahí estándome Y ahora muy mala A ver ¿Os acordáis de aquella que dice Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, 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 Carmen, voy a tener que emborracharme ¡Gracias! 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 Todos en la vida nos equivocamos Cajama de viento sé que dice daño Y decida de que ahora he cambiado Ella me ha dicho que no volverá Yo una vida nueva ella quiere empezar A mí no te pido, yo he olvidada ya Díselo, díselo, díselo Mi niña no vivo y por ella me muero Díselo, díselo, díselo Me vuelvo a borracha de mis pensamientos Díselo, díselo, díselo El pasado es que está recorrendo ¡Gracias! 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 Ahí está ¡Vengan a las ponos a las gwitras! ¡Gracias! ¡Gracias! yo soy como una estrella, bonita como una flor, esta montita me tiene, yo quito mi corazón, me voy a acercar tu gente, porque yo quiero tu amor, sin escuchar de la de hoy, nos acabamos los dos, te quiero en toda mi vida. No te puedo dar mi tierra, no te puedo dar amor, pero vale más que el oro, vamos a cantar y te quiero. Siga la vida, salga de mi venga de la, sus besos más te pedí, hay que vomitar la vida, cuando añanta junto a mi, me voy a aceptar tu gente, porque yo quiero tu amor. Pero yo creo que me voy, me voy para casa Yo no te puedo dar riqueza, si la sol no te trago a la voz Es que lo colpo a mi puerta, y su libro sabe que yo Yo no te puedo dar riqueza, si la sol no te trago a la voz Pero vale más que loco, lo que a mí te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, si la sol no te trago a la voz Es que lo colpo a mi puerta, y su libro sabe que yo Yo no te puedo dar riqueza, si la sol no te trago a la voz Pero vale más que loco, lo que a mí te quiero yo ¡Eso es! Yo no te puedo dar riqueza, pero te puedo llevar al Cacerón de Barcelona A la calle de aquí ¡Eso es! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿qué hay otra? ¡Dónde está el Cacerón de Barcelona! ¡Dónde está el Cacerón de Barcelona! ¡Dónde está el Cacerón! ¡Dónde está el Cacerón! ¡Dónde está el Cacerón! ¡Sana, sana, sana! ¡Sana, sana, sana! ¡Sana como una manzana! ¡No, no, no! ¡Tú dejás tarjeta! ¡Tú dejás tarjeta! ¡Una de los chumbitos de... ¿Y Toy, qué te crees que estoy cantando por Mocedado? ¡Por Mocedado! ¡¿Qué te crees que son de Mocedado las que estoy cantando? ¡Por Mocedado! ¡Por Mocedado! ¡Venga la mano! ¡La puendita! ¡La puendita! ¡Aguita! ¡La canta, porque el favor! ¡Tienes tenido ocho años, que tan pesado de vivir! ¡Porque tú soy el que vive! ¡No me quedo a crecer! ¡Y un padre techo de casa! ¡Por Mocedado! ¡No tienes calor de hogar! ¡Por un poco de dinero! ¡No me quedo a crecer! ¡No me quedo a crecer! ¡De noche y de día! ¡Halando por ahí! ¡No sabes lo que hacer! ¡No tienes que creer! ¡En lo que os digo! ¡Ay, qué va a hacer de mí! ¡Y chachón, qué vas a hacer! ¡Si la vida te maltrato! ¡Maldito, mucho tuve! ¡No насколько eso es lo que les doy! ¡Aguita, aguita! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Otaa! 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 ¡Wtaa! ¡Bravo! ¡Otaa! ¡Muera! ¡Otaa! ¡Bravo! ¡Otaa! ¡Bravo! Señoras y señores, por el permiso de todos vosotros, yo me voy a despedir cantando a una más. ¡Otaa! ¡Bravo! ¡Bravo! la música, con el idiote, esperadme, vamos a ir por partes, la dejaré con la DJ Intri un ratito que os posamos en el canal, un aplauso para ella. A ver, pero me voy a despedir con una rumbita, pero vamos a hacer una prueba, ¿vale? A ver, yo digo, yo digo, dame de nejo que quiero morir, dame de nejo, más fuerte, más fuerte, a ver, dame de nejo que quiero morir, dame de nejo, antes prefiero la muerte que viví contigo, dame de nejo, es para morir, para morir, para morir, para morir. Bueno, pues con esta canción, cuidado que estás en medio de la pantalla, amigo. Bueno, y con esta canción me despido de mi gente del Facebook, que van a hacer un directo, no lo sé, lo veo, un besito muy grande, y hasta la próxima, si Dios quiere. Pero el cacerón, amigo. Pero el cacerón de la Arcelona, en el medio de Berlín. Me despido con esto, esperando que alguien pase un recluto a grabar, me ha acompañado un amigo, un servidor, el Vines, y espero volver a ver muy pronto, si Dios quiere, y que Dios se bendiga a todos, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Tome veneno! ¡Han atado todos los del tribillo fuerte, eh! ¡Venga, mamá! ¡No le engañas, no le engañas! ¡No le engañas, no le engañas! ¡No le engañas, no le engañas, no le engañas, no le engañas! ¡No 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 le engañas! Y el traje de los domingos se los pones todos los días. Dame, veneno, que quiero morir. Dame, veneno. Yo te prefiero la muerte que viví contigo. Dame, veneno. ¡Vamos! 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 Dame, veneno, que quiero morir. Dame, veneno, que quiero morir. Yo te prefiero la muerte que viví contigo. Dame, veneno, que hay para morir. ¡Vamos! Ay, levántame la chaqueta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!